Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué te parece la siguiente información? Informe revela cómo Soros financió a políticos en el extranjero. Déjanos tus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. En estos momentos le vamos a presentar un importante informe noticioso para nuestro país hermano y también para el resto del planeta porque como todos sabemos lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Pero vamos sin más preámbulos a darles detalles de esta información que está relacionada con un informe que revela cómo los fondos federales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional conocida como USAID se destinaron para sobornar a políticos a través de un proyecto dirigido por el multimillonario estadounidense George Soros en Azerbaiyán. Pues bien, la investigación pertenece a Matt Polumbo, un reconocido autor estadounidense que cuenta con varios libros publicados. En su más reciente investigación ha descrito graves casos de corrupción relacionados con las operaciones de USAID en este país, en Azerbaiyán. Pues bien, vamos a darles algunos comentarios relacionados con lo que se supone realizó o dirigió George Soros en este país. Recordemos que está considerado como uno de los hombres más ricos del planeta. De hecho, de acuerdo con la revista Forbes, su fortuna ascendería a unos 8.300 millones de dólares. Eso después de donar unos cerca de 20 mil millones de dólares a su fundación. Pues bien, de acuerdo con las fuentes que utilizó el escritor estadounidense Palumbo en sus libros, lo que ocurrió es que se introdujo dinero a Azerbaiyán a través de un proyecto multimillonario llamado Actividad de Desarrollo Socioeconómico y este proyecto habría sido implementado por una ONG que fue fundada por Soros. De acuerdo con lo que señala el investigador, el presupuesto de este proyecto se fijó en unos 14.4 millones de dólares con aportes en partes iguales por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Azerbaiyán. En función de este acuerdo que se habría firmado, ambas partes debían seleccionar conjuntamente la organización que ejecutaría ese proyecto y se designó al Instituto de Soros como ejecutor. Lo que se señala, amigos, es que este proyecto debía comenzar en el año 2010 y al final se retrasó su inicio hasta noviembre del 2011. Y lo que se ha señalado, amigos, y que es la razón de una supuesta, un supuesto retiro de Azerbaiyán de este proyecto, es que lo que se hizo fue intentar por parte de la administración Obama-Biden interferir en las elecciones presidenciales de la antigua nación soviética en el año 2013. Como resultado de esta presunta intervención, Azerbaiyán decidió expulsar a todas las organizaciones estadounidenses a finales del siguiente año, de 2014. Y esta prohibición incluyó, por supuesto, a la fundación, la ONG, que estaba dirigida por Soros. Hay varias acusaciones directas, amigos, que se están haciendo a esta organización de intentar sobornar, comprar e intentar influenciar en los resultados electorales de esta nación. De esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo. No olviden dejar sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.